Música Música No estamos en el vestuario, estamos jugando ya, eh ¡Vamos, mona! Vale, vale, bien, Julián, bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, Tito. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Empezamos, empezamos! ¡Entre, entre, entre! ¡Entre, entre! ¡Entre, entre! ¡Vale, bien, bien! ¡Vale, bien, bien! Lo pasé para sacar frenado. ¡Arriba, Sergi! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Oh! ¡No te lo puedo creer! ¡La puta madre! ¡Uno! ¡Uno, seis! Estás jugando con el charco, Rubén, eh. Estás jugando con el charco, Rubén. ¡Qué gran! ¿Qué estás haciendo, eh? ¡Bien! ¡Qué pasa, Chema, eh! ¡Bien! ¡Joder! ¡Aquí 20 minutos! ¡Cómo! ¡Bien! ¡Hallo, ahora! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Un to! ¡Vamos, arriba, uno, uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uno, arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abrete el medio! ¡Va! ¡Aleluca! ¡Bien probado! ¡Bien probado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Ay! ¡La! ¡Vamos! ¡Aleluca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aleluca! ¡Uff! No lo ve, no lo ve, no lo ve No lo ve, no lo ve Joder Calentá, boludo, que está fresco Lo ve Arriba Vamos, máquina Puta Madre, loco ¡Puta! ¡Puta! ¡Ey! ¡No coge, no coge! ¡No coge! ¡Hostia! ¡Uuu! ¡Han ganado tres partidos! ¡Sí! ¿Qué pasó ahí? Y entonces, ¿quién ha ganado? Algunos de los tres ¡Oléans, fuera fuego! ¡Atención, fuera fuego! ¡Atención! ¡Joder, la puta madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Larga! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Va! Quieren entrar a jugar. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡Oh, qué. No tiene nadie. ¡Tiralo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Venga, Agustín! ¡Venga, prueba, prueba! ¡Venga, Admund! ¡Venga, arriba! ¡Venga, Fernando! ¡Venga, Tomás! ¡Venga, Tomás!